El Ministerio de Capital Humano desvinculó a las organizaciones sociales de los planes. Por esta razón, los beneficiarios de volver al trabajo y acompañamiento social no están obligados a rendir cuentas a ningún referente. Obviamente, ellos no pueden solicitarles un pago mensual ni su participación en marchas. Capital Humano habilitó la Lanzo 134 para recibir denuncias por extorsiones de referentes a extitulares de potenciar trabajo. Además, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia habilitó canales para recibir denuncias sobre acompañamiento social. Uno de ellos es el número de teléfono teléfono 0800-222-3294 que atiende de lunes a viernes de 8 a 20 horas. También está disponible una página web cuya dirección dejamos en la descripción. Sin embargo, se tiene que recordar que los titulares deben confirmar sus datos. Los beneficiarios de volver al trabajo lo hacen desde el portal Empleo y los de Acompañamiento Social mediante la aplicación Mi Argentina. La confirmación de datos es personal, obligatoria y gratuita. Nadie puede cobrar a un tercero por hacer el trámite. ¡Gracias!